Bueno, inicialmente queremos invitar a toda la región y los turistas que nos visitan desde otras provincias a que se acerquen a nuestra ciudad de Apóstoles. Tenemos para ofrecer un reinaugurado espacio que es la Casa del Mate, donde a través de hologramas, figuras en 3D y un presentador virtual pueden conocer la historia de la yerba avante desde la época de los guaraníes, desde los jesuitas, pasando por los inmigrantes hasta los procesos que actualmente se están utilizando las diferentes yerbateras para llegar al producto final. O sea, súper interesante, muy instructivo, un espacio para toda la familia, que el recorrido dura entre 35 minutos y una hora, está abierta todos los días, entre las 7 de la mañana y las 12 y media del mediodía, y las 2 de la tarde y las 8 de la noche. Es además nuestro centro de información turística, así que desde ahí pueden conocer un poco sobre la ciudad de Apóstoles y su historia. Salen recorridos turísticos, city tours y recorridos hacia el establecimiento Playadito y la cachuera con el museo de Juan Chihosky, otro ícono de nuestra región, que cuenta parte de la inmigración, donde don Juan Chihosky llegó a estas tierras y aprendiendo herrería, construyó uno de los primeros tornos industriales. Y bueno, a partir de ahí también, conjuntamente con la Dirección de Cultura y la Dirección de Deportes de la ciudad, se crearon un montón de actividades para la semana, en la cual hay talleres de pintura, un taller de literatura para adultos y otro de cuentos para niños, a cargo del Grupo de Escritores de Argentina. Después, el jueves, tenemos una actividad recreativa para niños, a cargo de la Dirección de Deportes y sus profesores. Y el viernes, nuestro agradecimiento al Yabim y al Inca, que nos auspician un ciclo de películas para niños, para adultos, ahí en el Centro Cultural de la Ví, cerrando un poco la semana con una varité teatral, el sábado 13, a partir de las 21 horas en el Centro Cultural de la Ví, y un espacio artístico cultural que se realiza, que lo viene realizando Apóstoles ya hace un par de años, en el cual reunimos a artistas de la ciudad, artesanos, gastronómicos, para pasar una tarde diferente en la Plaza de la Madre, a partir de las 15 horas, el domingo 14. ¿En cuanto a las reservas, cómo vienen? En cuanto a las reservas, sinceramente todavía los hoteles no me han informado cuál es el caudal de reservas que tenemos, pero estamos esperando que realmente supere la de años anteriores. ¿Hay expectativas de que sea buena? Hay expectativas de que sea buena. ¿Y en cuanto al turismo religioso? Porque en la zona hay muchas iglesias antiguas también muy lindas. Bueno, justamente en lo que es el circuito local se visitan las iglesias de la ciudad y siempre se hace hincapié, diríamos, al turismo en la visita también de otras ciudades que nos rodean, como por ejemplo Tres Capones, que cuenta con la primera iglesia rusa ortodoxa del país.